muy buenas estoy en el río la estudio con miquel román muy buenos a todos no es que está aburrido en una baraja de cartas es que es un mago de verdad y tengo el placer de tenerle en el estudio y en realidad este no es el inicio de este vídeo es la segunda parte porque la primera parte es una charla que estamos teniendo sobre el arte sobre tanto el arte de la fotografía como de la magia pero tal vez estamos mezclando buscando el punto de el punto intermedio que es el arte y si quieres echar un vistazo a la otra parte pues haz clic en el enlace que te aparece en la pantalla y verás la primera parte del vídeo que está en su canal y que también hemos comentado temas muy interesantes pero ahora que estamos aquí nos hemos teleportado en mi canal está todo más o menos igual pero yo tengo una pregunta para ti en la primera parte hemos hablado de que somos diferentes pero al mismo tiempo lo que nos une es el arte y el arte pues une tanto músicos como fotógrafos magos hasta puedes decir hasta algún tipo de deportes también entran también les une el arte no pero en cada arte hay momentos difíciles existe el fracaso tu como mago tú crees que existe el fracaso bueno no existe yo creo que el fracaso es no haberlo intentado siempre lo intentas no hay fracaso es verdad hay un feedback en vez de fracaso hay un resultado del que aprendes pero si tú haces un truco de magia y no sabe qué hacemos muy temor es loco supongo para empezar o lo consigues que no yo creo que hay varias cosas y hay una parte cuánto me encanta es que los shows en los que fallo tres veces son los que más me gustan porque aprendo tres cosas nuevas y luego de otra frase de tener avance que ya lo he citado antes pero vuelvo a citar y es así como que el público perdona un fallo pero lo que no perdona se la volvivencia a mí me parece estupendo porque al final si en el caso de la magia y quizás también en el caso de la fotografía porque después es una fotografía arriesgada en el caso de la magia pues es una magia arriesgada que sea difícil yo creo que prefiero hacer ese tipo de magia que a mí es lo que me mola a mí esa magia es la que me motiva la que realmente está técnicamente exigible y la que creo que tiene un elemento no sé yo lo que así pero un elemento más comunitar que recibe un público perdona que un fallo y en mi caso bueno si te hago puede tener salidas alternativas pero si no la tuviera no lo considero un fallo la verdad es no sé ninguno no sufres cuando algo no te sale porque yo personalmente sufro eh yo sufro pero no lo percibo como un fallo y te lo digo sinceramente no lo percibo como un fallo lo percibo como una oportunidad para que y creo que me ha pasado osea yo haré un juego de magia pero ya te digo que ese fallo no lo voy a volver a cometer en la vida osea ya me he curado ya para siempre de ese fallo y parece que me ha ayudado en el momento y quizás si quizás es un poco una situación que prefería que ocurriera pero es lo que digo que intento salir por otro camino sin tener alguna salida alternativa si no la hubiera pues intento que el siguiente juego de magia les haga olvidar eso en el caso de la fotografía yo creo que el fallo puede ser que una fotografía que a ti te gusta mucho no guste ¿no? ¿es un fallo o no es un fallo? más bien lo que bueno es un fallo de comunicación tal vez osea no consigo comunicar lo que yo lo que yo quiero comer osea lo que veo en esta foto no consigo o en este momento a ver la foto sirve para comunicar lo que tu ves en un instante captarlo de tal forma que puedas que consigas pasarle esta información a la otra persona ahora si esta persona no lo entiende es porque tal vez tu no has conseguido hacer esa traducción ¿no? pero en el caso de la fotografía más documental por ejemplo ahí sí que puedes tener un fallo por ponerte un ejemplo una fotografía de moda hay partes que son imprescindibles por ejemplo el primer beso si esto falta es un gran problema ahora que hacemos si falta? montaje, no se puede lamentar entonces en este caso yo fracaso no porque fracaso para mi es como caer y no levantarte nunca eso es el fracaso o nunca levantarte entonces es un fallo es un fallo y cuando pasa algo así yo sufro hay que estar adentro en ese momento claro pero también hace falta un autocontrol ¿no? un autocontrol en plan tu te pones troco o no te pones troco cuando la ligas con las cartas es duro a veces cuando cuando haces algo de esfuerzos para conseguir un buen problema que un buen una buena foto un buen vídeo y algo pasa ¿no? algo pasa y luego con la crítica en detalle la vez la que esperabas por ejemplo yo recuerdo yo me leí hace este verano no hace dos hermanos diario de un genio de Salvador Dalí esto sería interesante ¿no? y era que había una entrada suya en el diario y hablaba de un error que había tenido y lo calificaba de error como sagrado o sea le daba las gracias gracias por este error gracias a este error lo voy a conseguir sublimar y llegar a la perfección ¿no? y quizás es una visión un poco de genio o de locura pero yo creo que al final hay algo de razón en eso que va a iniciar y también nos sirve un poco para hablar de la perfección que es un poco también de lo que te quería comentar ¿no? claro como fotógrafo al estar editando las fotos y tal ¿tú crees cuando tienes esa foto perfecta adelante? ¿qué sensación tienes? ¿crees en la perfección? ¿crees que no se puede llegar nunca a la perfección? perfección no lo llamaría perfección exactamente pero si hay ciertas fotos que la veo y digo wow me gusta lo que he hecho me gusta y y siento una confianza en mi mismo de que esta foto es realmente buena ¿cuándo haces otro tiempo? fíjate hay fotos muy antiguas mías y desde este momento hasta ahora he mejorado mucho igual si llevo 3, 4 años con la fotografía o 5 no se cuantos llevo no creo que hay 5 pero desde los inicios hay ciertas fotos que eran muy malas en comparación con lo que es ahora pero todavía hay fotos que me siguen gustando tanto que las enseñaría hoy mismo es cuestión de selección hasta un cierto punto es cuestión de selección hasta un cierto punto ¿no? así la sensación de la verdad es hacer una fotografía perfecta perfecta la fotografía si, 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 si si hombre el concepto de la perfección para mí no es no es algo alcanzable pero algo que digas imposible mejorarlo imposible que yo lo mejore por lo menos siempre se puede mejorar siempre se puede mejorar pero imposible que yo lo mejore con los conocimientos que tengo ahora con el gusto que tengo ahora con las capacidades que tengo ahora eso no lo puedo mejorar es lo mejor que puedo crear he tenido esta sensación y es muy bonita y lo muestro o sea este tipo de foto pues la pongo en algún sitio que me represente porque cuando es una foto por muy buena que sea si yo no veo que que es exactamente lo que yo quería no me voy a representar porque no es lo que yo he buscado y la perfección nace antes aquí o luego la visites es perfecta es decir naces con la idea de generar ese contenido que va a ser insuperable por así decirlo pero al final está sonando algo que lo que tienes que preguntar es si realmente tú ibas con la intención de hacer esa foto o si tienes un poco fruto de de la situación de la verdad y luego tenéis de cuenta que realmente wow madre mía nunca he entrado en una o sea nunca he encendido la cámara con la idea de hacer una foto perfecta nunca pero a la hora de ver una foto en la pantalla de la cámara puedo decir wow esta foto es muy buena ahora no digo nada porque me cubro las espaldas hasta que la veo en el ordenador porque es diferente sí pero cuando la veo en el ordenador digo wow esto eso tiene mucho potencial empiezo a trabajarlo ¿no? y y cuando llega al final o sea o sea normalmente yo cuando edito una foto es trabajar 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 y y llega un momento en el que digo no no sé qué hacer más así está bien y es curioso porque hablamos también de la de hacer las cosas de forma simple hay veces que es dos toques y ya está acabado y no siento la necesidad de seguir haciendo una edición de retoque o llamarlo lo quieras porque has llegado ya a punto que artísticamente ya es lo que yo quiero hacer claro y eso no significa que es menos buena simplemente tiene una cierta necesidad de algo y se lo pones puede ser mucho o puede ser poco la cosa es que un un truque de magia yo creo que un truque de magia muy simple en el momento adecuado puede ser mucho más que un truque de magia de de clase muy alta pero en un momento delante de una persona que no sería capaz de apreciarlo claro yo creo que es eso no es lo que decíamos antes de la serie es que hay veces que con cuatro cartas y lo recuerdo hay un juego que se llama los ases invisibles que por cierto tengo en mi canal es un juego con cuatro cartas y ya está aquí hay veces que con cuatro cartas cubres la sensación mágica de lo que quieres transmitir y y si o sea es un juego que no es un juego sencillo pero al final es un juego que mágicamente es muy potente con poco se hace mucho y esa sensación para mi es realmente la más interesante que puede transmitir con un artista de ahí de hecho y ya me voy un poco más al video pero cuando decí video de Suspiro 3 es que es un video que estoy trabajando muchísimo y estuve grabando una semana me llamó la atención que en tu canal los videos no son o sea veo que muestras trucos de magia pero pero también he visto una una ti y antes de que me lo dijeras tú ya noté que que inviertes tiempo en estos videos te gusta profundizar o sea expresarte también con el video en sí claro yo creo que el video es una herramienta muy potente para transmitir emociones porque te permite jugar la edición con la velocidad te permite jugar con la música hay un elemento una fusión de elementos que hace perfecta para transmitir una emoción y si encima le metes magia y ya flipa y lo que te iba a decir de Suspiro 3 es eso que Suspiro 3 es un video en el que intenté tratar una historia pero yo recuerdo el punto final de la edición de Suspiro 3 y dije que me costó llegar a ese punto era como la cuestión lo he terminado o no porque no lo sé o sea yo creo que sí sabes pero es un video que está pensando tanto y en el que he invertido tanto tiempo y de hecho lo finalicé creo que un miércoles o un jueves lo acabé ¿vale? y lo publicaba el sábado y quedaron como tres días que me dejé a posta porque sabía tener que volver a verlo por si no sé por si acaso a ver si te ha saltado y cambié durante esos días cambiado ¿no? o sea donde está el punto ese en el que terminas esa fotografía la que terminas de editar ese video lo terminas de hacer ese juego de magia dices así se queda y así lo voy a practicar para siempre es un poco difícil de definir como cuál es ese punto pero yo creo que internamente tú sabes cuándo es ¿no? es complicado hombre hay un buen render que dices si sigo sería por fuerza y además no va a quedar bien mejor parar aquí pero también he tenido experiencia con video de editar un video grande un video largo con muchos detalles muchas cámaras muchos efectos muchas transiciones muchos detalles y de volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo y cambiar un detalle no esa transición tiene que ser o sea dos frames más cortas lo va a notar alguien y digo pero yo lo noto o sea tiene que ser cambiado porque yo lo noto y vas haciendo ¿no? vas como haciendo una escultura da igual la forma de arte que tienes da igual si escribes libros si haces una foto si haces un truco de magia si haces un video o lo que sea yo creo que es como una escultura que tú empiezas coges una idea una idea en bruto y empiezas a pulirla 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 y cuanto más tiempo inviertes normalmente es mejor pero no siempre es el tiempo justo que necesita es el trabajo justo que necesita porque claro tú coges una piedra y se puede hacer una escultura haces una escultura que es una pasada pero si no paras en este momento al final va a desaparecer esta piedra porque no va a quedar nada porque va a seguir pum 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 un poquito para acá un poquito así tan 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 y al final no va a quedar nada porque lo vas a sacar todo ¿no? estoy bueno de hecho hay una reconocer el momento es importante es súper difícil de hecho hay una frase que empieza un poco de magia de él de Primalax que es la escultura que me encanta y empieza con esto ¿no? voy a contar una anécdota de Miguel Ángel cuando le preguntan que cómo hizo el David ese trozo de mármol ese trozo de piedra le quité todo lo que sobra y salió el David me parece un concepto interesante ¿no? y sí sí estoy bastante de acuerdo en lo de eso ¿no? ese momento cuando sabes que ha llegado al final cómo lo sabes no lo sé pero tiene que ser así bueno Miguel muchísimas gracias un placer vamos a ver mucho la verdad que la verdad es que ha sido una idea de quedar y tener una conversación sin guión totalmente sin preparación aunque a veces es bueno tener temas fijos pero en este caso hemos improvisado y bueno creo que ha sido interesante hemos tenido fallos técnicos un montón un montón intentaremos disimular la edición a ver cómo queda a ver si te has dado cuenta de cuántas veces hemos metido la bata dejadlo en los comentarios no 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 deje no no que no vuelvo a hacerlo o sea si quieres que volvamos a hacer ese tipo de videos eso sí tú di que el audio ha estado perfecto no ha estado nadie se ha dado cuenta nadie las cámaras las tomas todo lo perfecto así volvemos a hacerlo pero la perfección no existe también es cierto no entonces hemos superado lo que podríamos hacer ayer yo creo que sí porque ayer no podríamos haber hecho esto hoy podemos que bueno chicos muchas gracias por vernos espero que os haya gustado la charla que hemos tenido con Miguel Román pasaros por su canal para echar un vistazo a su arte a a su forma de expresarse estoy seguro de que os va a gustar porque dice que es mavo pero también se expresa mucho con el video y estoy seguro que os va a encantar así que nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chao chao chau